¿Dónde vienes todos? ¿Dónde vienes todos? ¡Vamos en Doha! Yo de pie no pienso soltar el pedal Venga, bien, bien, ánimo Allí vienen, ahora vienen ¡Dale Bor, dale! ¡Dale máquina, dale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, es muy fresco! ¡Venga! Una sumidita chula, ¿no? Sí, ahí... Está un poquito rota ahí ¡Qué guapo, chaval! ¡Venga, venga, tira! ¡Venga! ¡Izquierda! ¡Estoy a buen tonco del viento, tío! ¡Una peña tirada, eh! ¡Hola! ¿Qué tal, Laura? ¡Hola! ¿Qué tal lo estás pasando? ¡Hola, hola! ¿Me oye? ¡Hola! ¡Estoy trabajando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para! ¡Coge el atón! ¡Vamos! ¡Vaya, ¡jasame de pe la madre! ¡No! ¡No, no me menea! Bien, 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 a derecha, derecha, adelante, adelante, adelante.